El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 106. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, del norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor y en su angustia, Él los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama por las maravillas que hace con los hombres. Y calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama.